Ese rendimiento pobre dado en los últimos partidos, error de Lash, pelota que se lleva Michu entregando el esférico para Raúl Tamudo desde lejos, bote pronto, Michu arrechace, remata, Michu, gol, marca el rayo, 12 segundos de partido, Michu. La auténtica declaración de intenciones, ya como han sacado, como han ido hacia arriba, como ha perdido ese balón Lash. Y luego es verdad que el disparo ha tenido yo creo que mala suerte Iker, no le vota justo antes, pero fíjate, Michu antes que la defensa del Madrid. Bueno, vamos a ver qué pasa, porque esto sí que... Cristiano habilitado, Cristiano que va a encarar, prepara la pierna izquierda, gol, marca el gran madre, marca Cristiano que enseña las garras, le ha costado al Porto. Me gustaría ver la repetición, pero me ha parecido que tenía dos compañeros que eran Higuaín y de María, no, es verdad, yo creo que al final era más difícil dar el pase atrás. Bueno, esto es lo que tiene el Madrid, lo que mejor hace, con mucho espacio, es un equipo rapidísimo, prácticamente, y lo de balón. Y es en la barrera, se mete ahora también, cabe y fuego, Cristiano se retira, Xavi Alonso centra, salió la zaga del rayo, el gol va, a subir al marcador, gol del Real Madrid. El tanto que... De Xavi Alonso, les han engañado, yo creo que están fuera de juego, yo creo que Sergio están fuera de juego. Lo hemos visto en la repetición, ligeramente adelantado el jugador del Real Madrid, en el momento de buscar la pelota de Xavi Alonso, Ramos es quien gana la pelota de cabeza y luego termina marcando Higuaín. Pero también es verdad que les han engañado perfectamente, eh. Desde que... Dani Jiménez esperando el lanzamiento, Cristiano, gol, marca el Real Madrid, el tercero, segundo... Pues, eh... Lógicamente, se va a hacer el partido muy cuesta arriba, a un rayo, que hay que decir que hasta ahora lo estoy encargado de meter el balón en el área, cabezazo de Arribos, remote de Michu. Estaban pidiendo el penalti, ¿no? Yo no puedo asegurar que el balón no estuviera dentro. Yo, otra vez con indecisiones y otra vez con dudas, no había quedado claro, ahí mete las manos Casillas. El balón estaba dentro de la portería, segundo tanto del rayo, 3-2. Y bueno, ahora Sergio, pedir reacciones es extraño, pues es que... La pierna izquierda, duda, Dani, la salida, el remate y el gol... Marca Rafael Barán, marca Elgado en un remate extraño y difícil. Dos remates importantes, pero este es lo más difícil de escuela, ¿eh? ¿De qué recurso se ha sacado? El balón ya le supera, además le está desequilibrando educación, incluso momentos para poder sonreír. Mesutón, sí, buena pelota para Benzema. Mirada dando botecitos, es muy difícil meter el interior del pie, hay que tener el cuerpo muy encima. Y una vez más, aprovechando el contraataque del Madrid, dificilísimo, muy ajustado, un gran gol del Madrid. 38, Cristiano Alopanenca, gol del Real Madrid. Tan abultado, es verdad que el Madrid ahora está haciendo las cosas mucho mejor, pero hombre... ¡Gracias!